Hola queridas, bueno es que no me creo ni yo de estar aquí otra vez más en YouTube después de tanto, 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 tanto tiempo Menudo reto el de hoy, el que me han presentado los carnavales de las Islas Canarias Estoy participando en un reto, ya veis, este circo que me voy a hacer de puta fantasía, o sea Como bien he dicho antes, estoy participando en un reto contra una youtuber super guay, pero, ¿quién va a ganar eso? Pregunto Vale, ¿tú puedes ayudarme a ganar el reto votando en piecanaryqueen.com? Que estoy aquí en la iniciativa, ¿tú eres? Pregunto Es simplemente rellenar un pequeño formulario y votarme a mí, por favor, por Dios bendito Y yo ganaría un viaje a las Islas Canarias y tú también Tú y un acompañante tuyo podríais ir a las Islas Canarias y conocernos las cuatro Porque yo también voy a ir con una amiga, a mí me jodas Es simplemente ir a la web, registrarte, votarme y entrarás directamente a un sorteo Para ir a las Islas Canarias conmigo y ahí conocernos Y tía, imagínate que se me pasa por la cabeza y te hago esta fantasía para ir a una de las salas de los carnavales Si quieres ver cómo me he hecho esta fantasía, quédate a ver el vídeo Oh, no sé para dónde es Lo primero que voy a utilizar para este maquillaje va a ser un primer Y voy a estar usando este de Sea Shadow Que es el Refining Makeup Primer Esto lo que va a hacer es, sobre todo, rellenar los poros que tengamos Y hacer que el maquillaje perdure un poquito más Sobre todo vamos a insistir en las zonas más problemáticas con más poros Que suelen ser en los lados de la nariz y la nariz en sí A mí lo que me gusta hacer es aplicarla a toquecitos para que la prebase se asiente en los poros Como bases voy a estar utilizando la Clinique Beyond Perfecting Foundation & Concealer y la LA Girl Pro Matte Voy a aplicarla así a brochazos como si estuviese pintando la cara directamente Y seguramente me habréis visto en Instagram si estáis aquí ahora mismo Y ya sabéis que yo siempre me hago primero un lado del rostro y después el otro Esto se debe a que me gusta mucho más dar primero un lado del rostro porque la base se suele secar Como siempre a mí me encanta usar la Viti BLEB Pero utilizo este Kensa Ponsa Lo aplico en forma de triángulo invertido y siempre extendiéndolo un poquito hacia el pómulo Voy a sellar el corrector Voy a pasar a sellar todo el rostro con los polvos traslucidos de Kat Von D, los Locky A mí sinceramente son los que más me gustan, los que mejor me funcionan Y el punto muy importante es que no dan ningún tipo de flashback Voy a hacer una mezcla de los tres tonos Y voy a empezar a esculpir Miss Hope Es una paleta que no pigmenta en exceso Con lo cual puedes ir modulando el tipo de control que tú quieres Una vez teniendo todo el trabajo en polvo terminado en el rostro voy a pasar a retratar Lo siguiente que yo hago es las cejas Lo que voy a hacer fuera de cámara Si no habéis visto como me hago las cejas tengo un vídeo magnífico en Instagram Que te lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción Y ahí puedes ver como me las hago pasas Vale, ya tengo las cejas hechas y voy a pasar directamente a las sombras Para ello voy a estar utilizando esta paleta NYX que se llama Sugar Drip Squad Cogiendo este tono salmón para crear una nueva crease Cuenta de luz Voy a continuar usando este color borgoña para darle un poquito más de intensidad a la cuenta Para iluminar la zona interior del párpado móvil voy a estar utilizando la Beauty Killer Y voy a utilizar el tono Princess que voy a aplicar con el dedo Para la parte de abajo del ojo voy a estar utilizando la Sugar Drip una vez más y voy a coger este tono lila Para intensificar la parte externa del ojo voy a volver a utilizar este tono Conectándolo con la parte de arriba Voy a crear una fantasía nubes en el rostro, ahora lo tengo que ver Muy jodida pero es lo que es Voy a hacer una pequeña mezcla de estos dos colores y voy a contornear Parece una mezcla de contorne Una mezcla de contorne De colorete voy a seguir utilizando este de Salford Voy a pasar directamente a iluminar Lo siguiente va a ser crear nubecitas Y para ello tengo esta paleta en crema de Harpo Y voy a usar el tono blanco Y va a ser crear nubecitas 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 Y va a ser hacer un tono blanco Es realmente muy duro Y va a ser una mezcla Y va a ser muy duro Y va a ser un tono blanco Pero es esa última tezca y va a ser un tono blanco O toda ni tan mal que me ha quitado oye pues me quedan buenísimas voy a pasar a detallar un poquito y para ello voy a utilizar este liquid lipstick de Sephora que es el número 68 y una vez más voy a repasar con el blanco para detallar ya el color con la ayuda del Razor Sharp de Urban Decay es un liner blanco voy a crear estrellitas y detalles para dar un poquito más de fantasía voy a utilizar estos dos glitters de Anastasia y los voy a repartir con todas las nubes voy a proceder a ponerme las pestañas y vuelvo estoy súper emocionado mira que bonito está quedando madre mía simplemente he añadido un toquecito aquí de iluminador en el lagrimal también y a pasar a pintar mis lápiz con el mismo lipstick que he usado para detallar las nubes y para finalizar voy a estar utilizando este gloss de Anastasia que es el tono Pink Turmaline oh ¡Gracias! y con esto niñas voy a dar por finalizado mi vídeo madre mía o sea me estoy mirando y en plan es que no me creo ni yo que pueda ser capaz de hacer esto siempre yo lo digo práctica constancia e interés por las cosas son las que te hacen triunfar son las que te hacen mejorar y hacerte perfeccionista yo estoy encantadísimo con cómo me ha quedado el look espero que os haya gustado vosotros también por Dios bendito ayudarme a ir a las Canarias con alguna de vosotros os recuerdo que podéis votarme mirando en la cajita de descripción de aquí abajo es súper fácil es solo inscribirse en una chorradita y votarme veréis súper feliz y me animaréis un montón a seguir subiendo vídeos como estos y espero veros pronto por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!